Hace un rato seguía llorando, pero ahora paró. ¿Qué le habrá pasado? Tiene todos los huesos rotos. Vamos a tener que sacrificarlo. ¿Por qué? Porque está sufriendo y no tiene salvación. ¿Cómo sabes? ¿No ves cómo está? Algún bestia le pegó un palazo, de haber sido alguno de los del club. Vamos a colgarlo. No, mejor dejalo. No lo podemos dejar así, ¿no ves que está sufriendo? Pero no va a querer morirse. Nadie quiere morirse. No, mejor dejalo. No, mejor dejalo. ¡Gracias! 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 Andá a comprarme el hilo de pocha, seis bobinas grandes, color beige. ¿Matizado? No. Y traeme un bastidor. ¿Qué pasa? La plata. Decirle que el vio no se la pago y, si no, traete lo que te dé. Gracias. ¡Gracias! Dale, dale, dale. ¡Parada! ¿Qué pasa, vos? Tú me te borraste, loco. ¿Quién más faltó? Leandro. Está, boludo, la risa, ¿qué? Pará, ese tipo nos está siguiendo. ¿Quién es? Es el que le da las mortajas a mi vieja. ¡Dá, boludo, corré! ¡Corré, maricón! Cerrá la puerta. Seis silos beige, grandes y un bastidor. ¿Cómo anda tu mamá? Bien, bien. Hace mucho que no viene. Es que tiene mucho trabajo. ¿Sigue con los enterradores? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le va con la florería? Bien, va. A veces no quieren pagarle. Insiste con esa gente. ¿Y vos? ¿Qué? ¿No te dijo si brillante o opaco? No. ¿Para qué son? Para una ropa. ¿Qué está bordando ropa? No sé. Bueno, te doy brillante por las dudas. ¿Estaban con Leandrita cuando se descompuso? Esa nena es muy talentosa, pobrecita. Pero no es para este mundo. ¿Y eso qué tiene que ver? Pobre angelito mío. Si así se solucionara todo. ¿El bastidor de qué tamaño? No sé. Te doy mediano por las dudas. En la última operación le pusieron una vejiga de plástico. Pobrecita. Mi angelito, si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? Son 14 pesos. Dijo mi mamá que le paga el viernes. ¿Cuál viernes? No sé. Este. Mire, decíle a tu mamá que yo sé muy bien por lo que está pasando, que la entiendo perfectamente, pero cada uno de nosotros lleva su cruz sobre las espaldas. Vos vas a llevar la tuya también. Si no, mire a Leandrita, pobrecita. Mejor no pensar en esas cosas. Mirá, te voy a dar dos... No, mejor una bobina y un bastidor de plástico, que son más baratos. Pero decíle que el viernes aparezca. ¿Puedo agarrar un caramelo? Dale. Llévale uno a tu amigo. Agarraste como dos horas. Me dijiste que me ibas a ayudar. ¿Y el resto? No quiso darme más. ¿Por qué? ¿Y esa? ¿Desde cuando no le pagué? Eh, César, ¿no me doy una manzana? No, dejá, te estás jodiendo. Vení, te tengo que mostrar algo. ¿Qué? Tenemos un gato equivocado en el limonero. ¿Está mal de la cabeza o qué? Si no decís nada, te digo quién lo lastimó. ¿Y vos? ¿Quién va a ser? ¿Querés entrar o no? Vos, dale. ¿Se va a salvar? No creo. ¿Sabés lo que me dijo la gorda de la mercería? ¿Qué? Que a Leandra le pusieron una concha de plástico. ¿Qué? Me lo dijo la gorda de la mercería. Mentiras. Te lo juro. Retirá lo dicho, retirá lo dicho. Esperá, esperá, yo no lo inventé, me lo dijo la gorda. ¿Qué te pasa? ¡Solidia! ¿Por qué me estás pegando? Retirá lo dicho. Porque si no te va a pasar lo mismo que le hiciste al gato. ¿Me escuchaste? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Fuiste vos? No. ¿Qué le hiciste al gato? Nada. Mirá que todo se paga en la vida, ¿eh? Mario, vení para acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Loba. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? ¿Qué te pasa en el pie? Nada. A ver, mostrame. Tenés una espina y se te está haciendo una ampolla de pus. Mirá, me la clavé hoy. ¡Ay! Esto no es de hoy. Te lo voy a sacar. Dale. ¡Ah! Está hirviendo. Dale. ¿Te parece? ¿Qué, mamá? ¿Quiere decir que te cura? ¡No! ¿Qué preferís? De alguna manera te la tengo que sacar. Con la aguja. Uy, se acabó la garrafa. Voy a ver si Juan me fía. La traemos mañana. ¿Y tu espina? Ya. 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 ¿Qué? No. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy no anda nada. Voy a ir a comprar un enchufe a lo de Juan. Vos hacés los deberes. ¿Qué deberes? ¿No estabas escribiendo algo vos? Ya lo terminé. Bueno, hace algo. Yo ahora vengo. ¡Gracias! 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 Tengo miedo. Quédate tranquilo. Pero está lleno de muertos. ¿Vendrán a probarse su ropa? Ma. ¿Qué? ¿Qué es una tejida de plástico? Esas cosas no existen. ¿Y la muerte? ¿Qué? ¿Qué es la muerte. Estar acá esperando que las cosas mejoren. ¿Se murió? ¿Quién? El gato. Sí. Sí, seguro. Quédate tranquilo. Quiero que te quedes. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!